En resumen, podríamos decir, y brevemente Rafa, porque tenemos muchísimo material que presentarles, que ha sido un año verdaderamente exitoso para el fútbol mexicano. Basta recordar que Manuel Lapuente tuvo muy poco tiempo para preparar este equipo y que en enero las dudas eran muchas. Había participado en la Copa de Arabia Saudita, en la Copa del Rey Fad. No le quedaba mucho tiempo a Manuel Lapuente y terminó haciendo un gran papel con esta selección. Sí, hubo un poco de todo. Yo recuerdo cuando fue designado, Manuel Lapuente, previo a esa designación, a nosotros o a varios de nosotros nos habían crucificado como que éramos los culpables, los causantes de la separación de Bora, que a duras penas había logrado la calificación y que definitivamente después de aquellos periodos importantes que vivió México en su historial futbolístico, de la mano de César Luis Menotti, donde empezó a aparecer esa personalidad, ese fútbol distinto, ese comportamiento, esa manifestación dentro de la cancha diferente del jugador, que vino muy bien consolidada por parte de Miguel Mejia Barón, luego el espacio de Bora, un tanto crítico, difícil la aparición de Manolo, las expectativas, un arranque un tanto complicado con resultados adversos y después una brillante participación en Copa del Mundo. Y así con resultados, Manuel Lapuente dejó muy en claro que el cambio era necesario y que a final de cuentas fue acertada su designación como director técnico. Si les parece, vamos con Toño Rosique, que nos presenta un reportaje de lo que fue México en este 1998. Finales de 1997, en silencio, en la intimidad, sin molestar, como si de un furtivo se tratara, México celebra su calificación al Mundial de Francia 98, después de cerrar la eliminatoria mundialista, jugando partidos de plomo y empatando a duras penas con Estados Unidos en el Azteca. El despido de Bora Milutinovic era inevitable, aún ante los esfuerzos de la Comisión de Selecciones Nacionales por mantenerlo. Y es que México era un equipo atormentado en estos momentos, sin fe y que necesitaba urgentemente sangre fresca. Se fue Bora y en diciembre llegó Manuel Lapuente, y aquí inicia la última aventura de México por el mundo, también la de más nervio. Lapuente probó de todo. Formó un equipo de jóvenes con la base de aquella selección olímpica de Atlanta 96, donde resurgían jugadores como Braulio Luna, Jesús Arellano, Oscar Pérez, Duilio Dadino o Cuauhtémoc Blanco. La selección debutó bajo el mando de Lapuente y perdió en la Copa Confederaciones de Arabia Saudita. Derrotas con Australia y con Brasil. La selección se quedó en la primera fase y crecía la incertidumbre. El equipo mexicano se veía indeciso y sobre todo desconcertado ante los cambios de sistema y de filosofía. Pero Lapuente enderezó el barco un par de meses más tarde, en la Copa de Oro de 1998. México viajó a Estados Unidos en busca del fútbol que le pudiera aclarar el panorama. Y hubo algunos destellos esperanzadores. Tricampeonato del área para México. Y Luis Fernández era otra vez el que sacaba la cara ante el mal tiempo. Pero faltaba el momento más amargo para la selección mexicana en 1998. La Fuente exigió disciplina al máximo y concentrar a sus jugadores casi dos meses antes del Mundial. Tuvo que jugar un par de partidos en Sudamérica, donde México perdió con Boca Juniors y con un equipo sub-23 de la Universidad Católica de Chile. La selección mexicana regresó golpeada del cono sur y la gente creía cada vez menos en el equipo mexicano. Después vino el viaje a Coverciano-Italia y una preparación frenética en uno de los centros mejor acondicionados del mundo. Pero el viaje a Europa incluía desventuras de toda clase. La selección sostuvo nueve partidos antes del Mundial. Ganó solo tres, empató tres y cayó frente al Bologna de Italia, el Wolfsburg de Alemania y la selección de Noruega. Un balance poco halagüeño para una selección que quería ser competitiva en la Copa del Mundo. México lució en su gira por Europa como un equipo lleno de dudas a la hora de jugar. Pero llegó junio. La selección se concentró en el castillo de Fontenelle, de Francia. Y ahí, en medio de un paraíso, el equipo de La Puente se cargó inexplicablemente de una mística nunca antes vista. ¿Por qué? ¿Cómo? Tal vez nunca lo sabremos. Pero lo cierto es que Manuel La Puente sacó el pecho en el Mundial. La selección mexicana terminó lavando su imagen y los rivales terminaron pagando su acomodamiento. Así fue el primer semestre de 1998 para la selección nacional. Fueron seis meses llenos de dudas, de descalabro, de incertidumbre, de nerviosismo, de desencanto que desembocaron finalmente en el mejor mundial que ha tenido México en toda su historia. Domingo sin fútbol, no te preocupes, porque reunimos para ti diecisiete fechas, dieciocho equipos, liguilla, final, jugadores, goles, playeras, todo el invierno, los números. Reunimos lo mejor de la temporada. Este domingo a las dos de la tarde en Azteca 13. ¡Vamos! ¡Vamos!